Medios meten miedo, ya no cambian de temática Vamos to' rayados, la vida ya no es muy práctica Retórica didáctica en la era informática Tu vida en la pantalla, en esta sociedad más plástica Amigos, tengo pucos, no tengo ni una fanática No tengo na' emo, ni solo flow y rima explícita A mí no me escuchan niños tontos que pintan esmásticas Me escuchan cuatro locos a los que les va la crítica Hay mucha información de ella, muy poca es verídica Por eso desconecto, me llama más la mística Yo sigo imaginando mi estilo de vida idílica Me llama más a vivir de manera empírica Miro el río, me voy para el monte, no gran pasaporte sonrío Miro el horizonte, confío, ya sé dónde estoy desde que yo soy más crío Sueño de niño que ya no se esconde, que cruza los bordes y se mete en los líos No hay pelo, ni por qué, solo juego en parque No hay momentos tranquilos en lo que respiro Amo la vida O logras ser feliz con poco O no logras nada Esto no es una apología de la pobreza Esto es una apología de la sobriedad La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Y es miserable gastar la vida Para perder libertad Miro el río, me voy para el monte, no gran pasaporte sonrío Miro el horizonte, confío, ya sé dónde estoy desde que yo soy más crío Sueño de niño que ya no se esconde, que cruza los bordes y se mete en los líos No hay pelo, ni por qué, solo juego en parque De momento tranquilos en lo que respiro